ya vuelven los festivos en el valle y aquí estamos ya hoy fiesta san gonzalo al orso es hoy del festivo el salto de gonzalo míralo ahí está que ya está llorando que el terra park no que eso le da miedo luego cristian igual sí sí asfalto hoy vamos a hacer 23 subidas a ritmo vivo la de cabritas la de moncudio y la de peña rocha como si fueran tres series aproximadamente de 10 de 78 y de otros diez minutos vamos tres por diez minutos casi en su vida no a tope a tope hubiéramos a tener los bastones pero un poco a ritmo alegre primera subida voy a ir ahora hacia terra park y recupero y luego ya volveré a buscar a los del equipo vaya tela no sé si lo hemos conseguido pero 140 hoy la bajada es mucho mejor que ayer depende el récord son 137 más o menos allí dice 142 pero ahora falta saber porque seguramente lo he puesto un pelín antes de llegar al segmento y lo he puesto al llegar a la pista el segmento suele terminar un poquito antes entonces yo creo que ahí ahí habremos estado y ahora si no pues me traje esperamos a los compañeros vamos a hacerlo de subida y aquí empiezan a bajar los compis ah y aquí está tirarte no lo sé casi vale sí seguir ruta que ahora voy hoy las vistas a las vistas espectacular y vamos el jardín de casa, aquí estamos aunque no lo parezca, de casa aquí hay 3 kilómetros yo vivo allí una de esas casas de allí o sea, esto es salir de casa y es lo que tenemos de hecho llevamos 4 kilómetros y 420 positivos le damos para abajo otra vez segundo intento normalmente los segundos intentos hay veces que no salen bien pero por intentarlo así que Lagartijo entrene un poco y Manuel Catalá que tenga retos para cuando vuelva ahora creo que sí porque 1.34 o sea es 1.37 si me lo ha cogido bien la verdad es que hacerlo la segunda vez pues mola al final ya más o menos lo tienes fresco y ayuda y es una bajada o sea, es una bajada con pendiente pero no llega a ser una bajada peligrosa o sea al final está todo héroe de tierra guijarros hace muchos años era así pero al final claro, estas bajadas o estas sendas pasa pues como aquí que al final la lluvia lo va va erosionando todo que algunos dirán no, eso es que eso es de bajar mucho y yo de bajar mucho no se hacen esos riachuelos pero al final es normal es lo que hay en montaña de hecho hay muchas sendas que aunque no son muy transitadas pues de la lluvia poco a poco las va pues cuando vienen sobre todo lluvias más torrenciales se lleva la arena y se llevan las cosas pero en fin vamos a a por los compañeros ya rollo tranqui al final hemos hecho una subida extra rollo walking y vamos a por otro se han quedado todos en la fuente pues yo sigo aquí a Moncudio y ya me los encontraré ahora luego yo he largado un poco la ruta no madre mía jodidos monjos no en muchos kilómetros pero si en más desnivel 8 minutos de subida frescos si el objetivo ya sabéis es ir por cabritas hay que preparar un poco las subidas pero que mal que estoy vaya tela bueno estoy mal en general llano subiendo hasta casi diría que bajando pero pero para vos los comienzos son así ahora octubre tenemos noviembre y diciembre para coger un poco de chispa aquí estamos se me han puesto los dos allá ruedas la subida y crista nada de paseo con gonzalo si de paseo de paseo estos dos aún me he visto yo mejor y todo hombre es que tú vas mucho tú eres el que más llora eso sí el morir y el otro está más empolgado 67 58 no gonzalo y 53 están todos ahí vaya tela vamos para abajo seguimos por aquí pero ese no lo hacemos hoy creo 6 kilómetros y medio y 700 positivos no está mal hemos hecho otra subida esta sí que estaba prevista pero el equipo yo creo que no lo iba a hacer entonces aprovechando el segmento que hemos hecho ahora de sube ya no baja me he adelantado otro poco y digo la subo y ahora bajo a por ellos y deberían de estar pues no pasa por aquí espero pues no los veo pues voy a seguir la ruta y ahora vendrán ahí vienen Julio Cristian y Gonzalo más o menos yo sabía que es lo que me costaba mi subir ellos tenían que aparecer por ahí y se terminó 12 kilómetros 840 positivos fuerza percibido moderado por los segmentos y poco más 171 de máximas y 135 de media y todos vivos que es lo importante vale es que me ha traído Julio la caracola y luego ha traído esto esto sí que es veneno son barritas energéticas otra caracola hay que ver caracola pero bien ¿no? se une al grupo mañana las ovejas que se van por las que vuelven ahí me ha vuelto de Colombia y Gonzalo venga a llorar el tío Cristian aquí ya ha pasado el verano ya volvemos a la normalidad y los festivos hay que aprovechar ahora toma Crispín está buena el trocito de torta que te han dejado pero mira se come hasta el pan luego le das las gracias al tío Julio espera que te acompaño madre mía yo sabía que si dejabais ahí el trozo de torta Crispín terminaba con la tortilla que sobró ayer de Enzo y hasta el pan y todo se lo come yo martes y jueves hasta navidad lo tengo difícil estamos cuadrando aquí los horarios ya me ha dicho algún miércoles miércoles, lunes y viernes podías tú miércoles dependiendo sí y luego hay gente que puede martes y en fin es cuadrarlo tengo un congreso tres días y no voy a poder y de fiesta de miércoles a viernes y de no es que tengo entrenamiento y ya está por cierto de todos los segmentos que hemos intentado hoy en el Terra Park hemos hecho dos veces el congreso en la subida del Moncudio pues obviamente ahí no hemos hecho el congreso porque simplemente era subir a ritmo alegre la subida de Terra Park la estoy buscando pero tampoco hemos hecho obviamente el congreso y luego en el último que era de subir llano y bajada hemos hecho un congreso en la parte de arriba pero no lo hemos hecho ni subiendo ni bajando poco a poco iremos subiendo la intensidad hoy simplemente era pues eso ritmos vivos ajustar y poquito a poco ir mejorando pero simplemente al final el truco es haces una ruta y luego pues al día siguiente la repites haciendo algún apretón y ya está a ver cuánto hemos hecho la subida porque sí que me interesa ver la subida de Terra Park pero creo que ni me sale o no está bien ese segmento no sale pero en fin ahí vamos poquito a poco vamos cogiendo ritmo